hola qué tal muy buenas tardes tengan todos estamos iniciando la tercera sesión del curso cómo se llama nuestro curso la ruta de la evangelización la ruta de la evangelización muchas gracias y en esa ruta de la evangelización hablamos en una primera sesión del proceso de evangelización y el día de ayer empezamos también a ver esas estrategias de evangelización y los franciscanos como la primera orden religiosa que llega a estas tierras que después serán pues el virreinato de la nueva España y cómo se empieza a dar todo este proceso empezamos a ver algunos de los doce los doce primeros franciscanos hoy la intención pues es ver a los doce terminar a los doce y también hablar de las innovaciones que tuvieron los franciscanos en las construcciones conventuales así que bueno pues vamos a retomar donde andábamos vamos a ponerlo así como segunda parte hablamos de la figura de san francisco de asís de los tres votos están simbolizados en estos tres nudos pobreza casidad y obediencia que los podemos ver en diferentes construcciones como esta capilla posa de huejotzingo que aquí lo veíamos arriba del arco de medio punto y que pues por eso es importante recordarlos no retomar todo ello y dentro de esa iconografía también vimos a cinco llagas que son enviadas a san francisco y que bueno pues el recibimiento de estos estigmas fue prácticamente un detonante no para para su canonización vimos también que en el lugar donde san francisco recibió los estigmas que es el monte al verbo se construyó una capilla recordando el lugar guardando esa memoria histórica del mismo modo pues hablamos de muchas construcciones que tienen que ver con la vida y obra de san francisco de asís y que hoy cuentan con la declaratoria de patrimonio de la humanidad por la unesco como la basílica de san francisco como la iglesia de san damián y bueno esta famosa capilla arriba de la gruta donde san francisco por primera vez pues hizo la representación de la natividad del niño jesús con personas y animales reales y esto fue tan emotivo que se copió en otros lugares y se continuó cada año y bueno pues de ahí estuvimos también hablando de cómo se empezaron a hacer diferentes misterios o helenes o nacimientos como también les llamamos retomamos la llegada de los franciscanos a la nueva españa un trece de mayo de mil quinientos veinticuatro vimos que eran doce en representación de los doce apóstoles hablábamos de que llegaron a veracruz y que esa caminata hacia la capital la habían hecho descalzos este óleo maravilloso que está en el museo de las intervenciones el museo nacional de las intervenciones en churubusco hacia hacia Coyoacán en la ciudad de México pues retrata muy de forma muy interesante pues esta llegada y pues estos son los doce franciscanos que tuvieron esa primera gran tarea todos ellos pues distintos finalmente religiosos y franciscanos pero al final del día pues cada uno como persona con diferentes habilidades actitudes que marcaron pues mucho de lo que ellos hicieron estos doce franciscanos que venían la mayoría de san gabriel esta provincia española empezaron a evangelizar en el centro del país pero tuvieron diferentes espacios de acción vimos a los dos primeros de martín de valencia estuvimos hablando mucho de él de de toda esta área del estado de méxico recuerden ustedes que él funda el convento de de palmanalco hablamos también de que su cuerpo quedó bueno fue sustraído 30 años después que lo habían encontrado incorrupto también de cómo los indígenas de amecameca habían llevado pues a los a los frailes prácticamente las reliquias que el mismo artín de valencia había dejado en una cueva donde se colocaba pues sus ornamentos para orar también con él empezamos a hablar de estos bautizos masivos que si bien ya habíamos mencionado con pedro de gante con otros religiosos bueno pues nos hacía repensar las cifras no por la cantidad de de indígenas martín de valencia cuando se entregan a los dominicos porque ya son después dominicos esta esta urna con con el silicio con los ornamentos y la coloca atrás del altar pues crean con ello una peregrinación católica para honrarlo que pues no tenía precedente y no ha tenido fin recordando que era un lugar de culto prehispánico por estas cuevas donde se habla de cultos a Tizcatlipoca entre otras cosas dentro de esos bautismos destacamos que había bautizado el cacique de Texcoco ¿no? a Islil Xochitl y a sus vasallos y después continuamos con fray Francisco de Soto este personaje que rechazó cuando fray Juan de Somárraga este pues ha muerto 1548 le ofrecen a él el cargo y dice que no o sea que eso va en contra de su humildad franciscana que ponía en riesgo su humildad franciscana él hablaba de que había llegado en una edad avanzada y que pues verdaderamente no no lograba aprender las lenguas que fue algo que no para lo que no tuvo como como mucha habilidad sin embargo Francisco de Soto pues veíamos nosotros había sido un personaje pues querido por los indígenas que inclusive lo mandaron en 1546 España para poder arreglar algunos de estos asuntos porque pues los conquistadores sí eran bastante severos en esos castigos en la esclavitud en fin él regresa o sea se va regresa cuatro años después a la nueva España para pues decirle a los indígenas que logró ir a lo que tenía que arreglar ¿no? y que bueno pues se habla de que logra regresar cumpliendo de esta manera pues esa promesa a los indígenas y al año siguiente muere que veíamos ahí ahí un poco de duda con la fecha de la muerte y bueno pues el lugar de nacimiento no no se tiene claro hasta ahí llegamos el el día de ayer haciendo una recapitulación para no empezar en el en el tercero de lleno buenas tardes y tal y que bueno ya estás conectada que bueno que ya están una una buena mayoría aquí conectados pues bienvenidos todos ya hice la recapitulación continuamos con nuestra segunda parte entonces de estos doce franciscanos y cuál quedamos que era el tercero con con cuál vamos a empezar hoy creo que dijo motolinía o no no era motolinía no si vamos a ver a motolinía pero no es el tercero fray martín de la coruña es en el orden en que vienen las fotos de alguna manera pues todos llegan en la misma fecha pero bueno se empieza con martín valencia siempre porque pues él es el que viene a cargo no bueno fray martín de la coruña a ver si él nació en la coruña españa en mil ochocientos mil ochocientos mil cuatrocientos ochenta y cuatro cuántos años tenía cuando llega la nueva españa en qué año llegan los franciscanos en el veintiuno en el veinticuatro en el veinticuatro mil quinientos veinticuatro veinticuatro entonces cuántos años tenías cuarenta cuarenta años y muere en pátzcuaro en mil quinientos cincuenta y ocho a qué edad murió cincuenta y ocho no setenta y dos cincuenta y ocho más me faltan dieciséis para mil quinientos no setenta y cuatro setenta y cuatro setenta y cuatro ya le estaba aquí tanto dos muchas gracias setenta y cuatro hago mucho este ejercicio de de las cuentas de edad para darnos una idea no más o menos de bueno que cuánto vivían estos frailes a a qué edad llegaron qué pasaba que que tan jóvenes o no eran que que a qué se referían con ya llego yo ya tengo una gran edad y es difícil para mí aprender algunas lenguas en fin bueno a él se le conoce como el apóstol de michoacán el primer convento que fundaron los misioneros francistanos en michoacán fue en sin zunzan sin zunzan bueno pues fue la capital no de en el señorío tarasco es donde están estas estructuras piramidales conocidas como hoy en día bueno el poblado sin zunzan incluso tiene la categoría de pueblo mágico y conserva pues un fabuloso convento que es fundado por fray martín de jesús de la coruña a finales de mil quinientos veinticinco entonces es el primer convento en michoacán ahora bien sin zunzan también tenemos que recordar que fue la primera capital de michoacán después sería pátzcuaro y finalmente valladolid hoy morelia pero la primera capital de michoacán fue sin zunzan posteriormente en mil quinientos cincuenta y cuatro es vasco de quiroga primero obispo de michoacán el que traslada la sede del obispado de sin zunzan a pascuaro mañana vamos a ver a a tabasco tabasco y los pueblos hospitales es una belleza todo lo que involucra ese reordenamiento no entonces fray martín de la coruña digamos que es un antecesor de tatabasco en esta región del occidente ahí se funda ese primer convento ya la construcción del convento que vemos actualmente es un poquito más tardía empieza para mil quinientos setenta ahora a sin zunzan también llegó un fraile de nombre jacobo baciano este misionero franciscano es muy interesante es muy famoso en esta región porque él era príncipe de la casa real danesa y renuncia pues prácticamente no a su fortuna y a su investidura y se dedica a la a la evangelización hizo una gran obra social pues en todo el el pueblo purépecha bueno aquí podemos ver la ermita de santa ana en sin zunzan y y esta obra de fray martín de la coruña que son las relaciones de las ceremonias y ritos población y gobierno de la provincia de mi casa es dejo que esa imagen le sigo platicando un poquito este de jacobo baciano jacobo baciano es entonces este este misionero de la casa real danesa que va a ayudar al pueblo purépecha y que él se considera como un impulsor de las ideas de igualdad claro que esto pues fue más rechazado que que nada y era como una utopía pero él hace un tratado era la declaración del pueblo bárbaro de las indias y en esa declaración del pueblo bárbaro de las indias tiene o señala el derecho de los indígenas fíjense nada más lo que se le ocurrió a este danés el derecho de los indígenas a ser sacerdotes o sea no esto era como impensable porque recordemos que durante el virreinato estaba prohibido ordenar como sacerdotes a indígenas mestizos y mulatos y cualquier otra casta en la en la línea que quieran y obligaron a este personaje a a jacobo baciano a retractarse pero bueno queda registrada esa esa intención en el dos mil ocho vino la reina de dinamarca a méxico y estuvo en el convento de sin zunza porque pues imagínense hasta cariño a dar un fraile franciscano con con estas ideas de igualdad así que bueno hay muchas cosas muchos datos que ahora sí que buscándola ya en la historia bueno uno encuentra cada maravilla bueno al menos había el intento no adelante citali perdón y no sé si te escuché bien vino la reina de de dinamarca de dinamarca o sea los reyes españoles nunca vinieron pero ella sí vino ah no pero ya en fecha reciente ah en el dos mil ocho sí eso sí supe de hecho bueno luego les platicaré una anécdota pero un amigo estuvo ahí en cuando ella vino porque vinieron a instalar varias empresas en 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 durango mira pues sí pues la reina vino y visitó el ex convento y yo creo que fue cuando se enteró medio mundo que hubo un franciscano danés o sea él era príncipe verdaderamente que la humildad franciscana mis respetos porque renuncia a ser príncipe renuncia a la investidura de la casa real la mesa porque quiere dedicar su vida a dios a la evangelización y viene a dar a a méxico no él a ver si 58 es después él muere después de de coruña porque don daciano muere en mil quinientos sesenta y seis muere después y bueno pues ahí está su declaración del pueblo bárbaro de los indios es además simpática no porque la misma declaración dice pueblo bárbaro declaración del pueblo bárbaro de los indios ahí es donde el señal el derecho de los indígenas a ser sacerdotes pues esto fue brutal dice y salara así es fray jacobo estuvo principalmente en la zona de sacapú y muere en tarecuato gracias isa por completar completar estos datos un fraile danés o sea veíamos un testera francés y luego este danés por eso les digo luego uno piensa que es como como ya dado por sentado cuando ponemos fraile español ha sido en España no pues es que no todos eran españoles no todos eran españoles bueno pues muchas gracias por ese comentario y por completar estos estos datos vamos ahora con ay aquí está fray juan suárez nació en España pero no sabemos en dónde ni en qué año lo que sí se sabe es que tuvo una muerte terrible miren se aparece en algunas fuentes de esta manera dicen murió heroicamente híjole otras un poco como van más allá y dicen murió heroicamente de hambre qué es lo que sucedió él acompaña a Pánfilo de Narvárez a la Florida y muere en la Florida en la evangelización estuvo realmente pues poco tiempo entre los cargos que tuvo pues fue el primer guardián del convento de Huejotzingo Huejotzingo que tiene estas capillas cosas fabulosas que ya veremos es uno de los cuatro primeros establecimientos franciscanos en la nueva España bueno la expedición de Pánfilo de Narváez tenía como finalidad colonizar la Florida española y había sido designado Narváez como había sido como como por anticipado para gobernar lo que se le llama adelantado o sea el cargo era adelantado pero no adelantado como de que se adelante sino que va a llevar adelante una empresa a eso se se refiere es un mandato o un designio real el que tiene que llevar adelante ese cargo entonces es nombrado adelantado va en una expedición con Narváez con cerca de seiscientas personas y hacen escala en la isla de la española recordemos que es que esta isla que van a terminar compartiendo en la actualidad Haití y República Dominicana también hacen escala en Cuba pero a la expedición pues le llega un huracán justo andamos en temporada de un huracán es bueno pues esto le pasa y bueno o sea hasta parece que estamos en la misma época pero hace cuantos años ese huracán los hace que lleguen a desembarcar cerca de la bahía de Tampa Bay justo donde está pegando ahorita eh Milton cuando desembarcan ahí son atacados por eh pues los los indígenas locales y acaban ellos en una desolación brutal con falta de de alimento con varias enfermedades mueren un montón para mil quinientos veintiocho es cuando intentan navegar de regreso o sea de Florida a México y los agarra otro huracán y van a dar a galves tontejas para ese momento en ese segundo huracán solamente habían sobrevivido ochenta hombres y en los siguientes años mueren casi todos quedan únicamente cuatro con vida les va a sonar mucho uno de ellos entre esos cuatro sobrevivientes está nada más y nada menos que Álvar Núñez cabeza de Iván déjenme ir al chat no es que no les hiciera caso pues que estaba yo muy metida en mi rollo tela dice estás compartiendo tu pantalla sí sí este tela espero que ya puedas ver estoy aquí justamente en el mapa donde vemos esta ruta ya que está la isla de la española la parte oeste es de Haití el resto santo domingo aquí está Cuba de aquí suben a la Florida y esto es Tampa Bay o sea aparece el mapa del huracán no inventen no y pues cuando intentan salir de ahí otro huracán los va a agarrar pero ahora en esta parte en Galveston esto es bueno aquí estamos las fechas no de de abril luego para septiembre pues ya nada más quedan ochenta y a Galveston pues ya son cuatro no entonces pues esa muerte heroica al parecer mueren de hambre hay olvidados devastados tremendo y fíjense huracán en Tampa Bay o sea que no es la primera vez que golpea esa zona un huracán bueno vamos con el quinto fray Antonio de Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo es como se le llama a Salamanca bueno es la Salamanca actual y pues tampoco sabemos cuándo nació solo que muere en la Nueva España para mil quinientos veintitrés y él también al igual que Soto tuvo que ir a España a arreglar estos asuntos de cómo ahora sí que interceder por los indígenas ante el rey Carlos primero para abogar por la libertad de los indígenas que se encontraban como esclavos un comentario perdón 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 es que me ahorita me confundí Ciudad Rodrigo existe en la en la actualidad de hecho acaba de estar acá mi el esposo de mi hermana era de ahí y mi hija acaba de estar en esa ciudad Ciudad Rodrigo pero no es Salamanca no estoy segura entonces yo ahí porque así lo lo tengo documentado Ciudad Rodrigo Salamanca a lo mejor pertenece a la provincia de Salamanca ¿Cómo? A lo mejor pertenece a la provincia de Salamanca a ver vamos a revisar la ciudad Rodrigo puede ser que sí pertenezca a la provincia vamos a revisarlo a ver sí es un municipio y ciudad española en Salamanca comunidad autónoma de Castilla y León está ahí es correcto bueno entonces revisado en estaba en que les estaba comentando bueno me voy con con el texto este acuerda con Carlos primero de España el relevo de trabajos pesados para los indígenas fue obispo de Guadalajara desde mil cientos cincuenta y dos hasta su muerte Guadalajara es un nombre de una ciudad española también se repite el nombre simplemente aquí hubo muchos viajes de diferentes frailes a España por lo mismo lo vamos a ver incluso mañana con Tatabasco que ya muy entrado en años tuvo que ir a España porque eran atroces verdaderamente los comportamientos de muchos conquistadores y esto pues no lo podía solucionar aquí se necesitaba hacer la denuncia formal tener la respuesta este y bueno en el cincuenta y tres cuando él muere es sepultado en el convento de San Francisco él muere en la ciudad de México en la capital en ese convento de San Francisco del cual ya hemos estado hablando se va en mil quinientos veinticuatro y regresa cinco años después para mil quinientos veintinueve regresa con veinte franciscanos más por eso es tan importante el papel de este fraile porque él prácticamente esa estancia que va a pasar en España la va a utilizar para poder pues de alguna manera reclutar ¿no? a los siguientes este evangelizadores a ver me voy al chat y ahorita les cuento qué onda con esto Horacio dice pero esos viajes cuánto duraban para ir y venir de entrada son tres meses en barco el tiempo que estaban ahí y su regreso o sea que el que se va regresaba si bien le iba ocho nueve meses después ¿no? pero vimos en algunos casos pues que podrían tardar años por todo lo que había que arreglar y tener la autorización de volver en fin pues son además no son barcos mercantes bueno aquí las imágenes que coloqué tienen que ver con una historia muy documentada con Fruyuan de Sumárraga y esta botella de vino adelante Citlaly perdón Ivonne también hay que considerar que como llegaban a presentar la situación y a pedir un pues un apoyo jurídico lo que fuera las audiencias a veces se tardaban meses en que les dieran las y en que los escucharan y en que luego decidieran qué hacer y todo ¿no? sí por supuesto eso ya no dependía de ellos exacto y qué tal que en esa audiencia no conseguían lo que necesitaban y otra vez vuelve a pedir una cita bueno vamos a ver la burocracia que tenemos ahora viene de antaño yo creo que sí yo creo que sí porque el hecho de tener que cruzar el Atlántico para irlo a arreglar allá porque no hay manera de hacer entrar en razón a estos conquistadores tan terribles ahora recordemos que los mismos frailes fueron una herramienta de la corona también para apaciguar territorios claro que vamos a ver mañana con Tabasco bueno vamos a esta historia de la botija de vino se cuenta que cuando fray Antonio de Ciudad Rodrigo era guardián del convento de México el obispo fray Juan de Sumárraga le manda como regalo de Pascua una botija de vino para él y sus frailes y que bueno Antonio de Ciudad Rodrigo estaba pues un poco molesto y le manda un escrito dándole las gracias y con el siguiente recado si tanto ama a sus frailes le suplico no se lo no no los relaje ni los ponga en malas costumbres y le devuelve la botija de vino es así o sea diciéndole que si tanto amaba a sus frailes le suplicaba que no se los relajase ni los pusiera en malas costumbres y esta historia está escrito el que lo registra es fray Jerónimo de Mendieta Jerónimo de Mendieta escribe la famosa historia eclesiástica indiana y bueno me sé el libro no porque me sea todo me sepa por los libros ni mucho menos es el libro tercero pero saben por qué es que el capítulo del libro tercero es único el libro tercero si nos vamos más exacto el capítulo treinta y uno se llama de particulares ejemplos de abstinencia y pobreza de aquellos apostólicos varones para vuestra imitación así que bueno pues en este capítulo habla de ejemplos de abstinencia y pobreza y este ejemplo de aquellos apostólicos varones hace la denuncia de como su márraga le mandó una botija de vino y pues le devolvieron el vino vaya título vaya título es el el libro se llama historia eclesiástica indiana está escrito por fray Jerónimo de Mendieta y el libro tercero se llama de particulares ejemplos de abstinencia y pobreza de aquellos apostólicos varones para vuestra imitación bueno adivino no a poco no y y bueno pues vemos en muchas ocasiones estas menciones de su márraga o sea no yo como voy a creer el cargo de su márraga a lo mejor no es tan tan cómodo de de su márraga porque es el obispo no pues este su márraga era tremendo y no congeniaban en ideas precisamente con él vamos a motolinía muy famoso muy conocido Toribio de Benavente nace en Benavente España en 1482 y muere en la Nueva España en 1569 a ver cuántos años vivió motolinía setenta y siete sesenta y nueve más dieciocho te va una sesión a siete y una ocho ochenta y siete ochenta y siete sí verdad ochenta y siete años vivió motolinía para esa época es un montón motolinía el sobrenombre viene del náhuatl que significa humilde y dicen pues que su ornamento era tan luido tan pobrecito pero que los indígenas lo lo besaban no le besaban ese hábito en fin él fundó la ciudad de Puebla de hecho hay una fuente una fuente monumento en en Puebla que recuerda todo esto y motolinía se considera el primer historiador de México cuando él ya era anciano se retira al convento de San Francisco y se habla de que él mismo estaba como convencido de que la muerte estaba cerca y que él bueno lo 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 aguardaba lo esperaba pero hay algunas fuentes que dicen que tenía más de noventa años si nosotros sacamos la cuenta nos da ochenta y siete pero pues sabemos que estas fechas pueden tener ciertos errores porque se habla entre los frailes que tenía más de noventa años cuando murió y que hasta el final de sus días él hablaba del respeto a los animales no solamente a los indígenas sino a los animales eh hablaba de la crueldad con la que llegaban a tratarlos y él no soportaba ni la crueldad a los indígenas ni la crueldad a los animales a ver qué tenemos en el chat hay una persona Alfredo Guillén que dice que no puede entrar a la reunión gracias tela por avisar pero pues yo no tengo a nadie en sala de espera a ver déjenme revisar el chat o Ivón que salga y vuelve a entrar a lo mejor no 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 puede entrar exactamente déjenme gracias por avisarme déjenme decirle nadie sala de espera te aconsejo que salgas y vuelvas a entrar eso de salgo y vuelvo a entrar ha sido la mejor solución siempre para todo esto eh igual que no funciona el micrófono o algo me salgo y vuelvo a entrar y ya lo tengo que perdí la pantalla hago lo mismo y esto nos ha ayudado bueno esperemos que pueda pues conectarse pronto bien me voy a la otra diapo permítanme donde tengo la fuente ahí está miren esta es la fuente está en la ciudad de Puebla está en el paseo de la independencia que es también conocido como paseo bravo paseo bravo o este paseo de la independencia y se cuenta que en donde está este parque el parque es de 1840 de donde está el parque había una horca entonces bueno pues la horca ya no existe no hay evidencia solo se sabe que ahí estaba y se construye esta fuente monumento porque él funda la ciudad de Puebla el 16 de abril de 1531 entonces miren motolinia bien ligado a Puebla y bueno pues dicen que llegó tan humildemente vestido que los indígenas perdón comenzaron a llamarlo motolina motolina que significa el pobrecito y que esto contrastaba tremendamente con la arrogancia de los españoles o sea como vestían y como era ese comportamiento tan arrogante que en cambio pues motolinia era todo lo contrario así que pues bueno fue muy muy aceptado por los indígenas ahora el del lado izquierdo vemos el monumento de motolinia pero en Benavente que también es provincia de Castilla y León este monumento se colocó un año antes de que se hermanaran las ciudades de Puebla y Benavente no sé si sabían ustedes pero en 1989 se hermanaron Puebla, México y Benavente, España y bueno el monumento de Benavente es obra de hecho de un artista mexicano que se llama Carlos Terres y el Odona o bueno la Ciudad de México lo dona justamente a Benavente a través del colegio mayor hispanoamericano de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid y esta donación fue 1988 entonces bueno vamos a tener el relieve de este monumento nos va a presentar al propio Toribio de Benavente que va a llevar distintos símbolos entre ellos lograrán ustedes ver aquí una serpiente pero una serpiente que está demulando es el colegio ¿no? por supuesto igual aquí abajo hay una tortuga pues muy de estilo mesoamericano como esa unión ¿no? la serpiente igual aquí rodea una especie de caña de maíz aquí arriba doce velas ¿no? entonces bueno pues esto es muy emotivo porque miren el hermanamiento de Puebla y España ya más allá del fraile y de la fundación tenemos patrimonios en común uno de ellos es la talavera la gente tiene talavera por supuesto talavera de la reina España y puente del arzobispo son las dos localidades de España donde se empieza a hacer esta cerámica vidriada y los primeros loceros llegaron a Puebla y el nombre del primer locero me lo sé de memoria porque tengo su apellido las parencinas ese era de los primerijitos bueno con el paso del tiempo pues se empieza a tomar tintes propios en el valle poblano Tlaxcalteca y cuando la UNESCO ya en este siglo a partir de los años 2000 empieza a dar estas declaratorias de patrimonio cultural y material de la humanidad pues nos dan la declaratoria de la talavera pero la talavera de origen pues viene de talavera de la reina entonces lo que se hizo fue un patrimonio binacional con especificaciones muy claras talavera de la reina y puente del arzobispo en España y cuatro localidades de Puebla y una de Tlaxcala de Puebla son Atlisco, Cholula, Tecali, Puebla Capital y de Tlaxcala es San Pablo del Monte entonces ahí tenemos hasta un patrimonio militacional así que hay una relación muy grande Puebla-España pues de toda la vida y esta declaratoria fue también muy emotiva porque se respetaron los procesos de hacer la talavera con solamente los siete colores que se pueden hacer en fin, ¿no? es muy interesante pues recordar todo esto pero sobre todo pues que nos lleva a tiempos anteriores ahora en talavera vamos a ver este mosaico que dice a nuestra hermana ciudad de Benavente, España cuna de Fray Toribio Paredes Motolinía evangelizador y fundador en nuestra ciudad de Puebla y bueno pues aquí vemos todas esas conmemoraciones y por otro lado pues en la parte de abajo de la diapositiva tenemos el libro que escribe Motolinía que se titula Historia de los Indios de la Nueva España Relación de los Ritos Antiguos Idolatrías y Sacrificios de los Indios de esta Nueva España y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ahobra o sea patitulitos, ¿no? Larguísimos pero bueno no, no, este no dejan de lado pues esa parte de los frailes, ¿no? de cómo lo lo van a asimilar o a querer manifestar vamos con el siguiente hasta aquí vamos bien, ¿todo bien? todo bien, gracias gracias bien, muy bien qué bueno, me da gusto que todo vaya bien vamos a continuar ahora con Fray García de Cisneros que tampoco sabemos en qué parte de España nació ni dónde pero las fuentes dicen que él era muy jovencito que llegó muy joven y que estuvo muy pegado a Motolinía funda Puebla de Los Ángeles con él es como un cofundador también es cofundador del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y bueno pues aquí con este fraile vamos a tener algo distinto de lo que pasó con estos frailes más grandes y es que Fray García de Cisneros aprendió el náhuatl rapidísimo posiblemente esa juventud le ayudó y también la habilidad porque se necesita habilidad para aprender otra lengua, ¿no? hay quienes pueden aprender varias muy rápido y no importa la edad y hay de plano quienes, ¿no? entonces pues él él sí tuvo esta habilidad y eso pues le ayudó muchísimo en la evangelización aquí tenemos ese primer colegio de la Santa Cruz o el colegio perdón, imperial colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco del cual estuvimos hablando el día de ayer y bueno pues fue muy reconocido muy virtuoso elegido como el primer provincial de los franciscanos en México un fraile de los considerados humanistas y que impulsó justamente el estudio de las humanidades así que bueno pues vamos a ver cómo el desempeño de cada uno de estos hombres tuvo que ver en cómo se dio el proceso de evangelización en muy distintos lugares vamos al número 8 Bray Luis de Fuenzalida o Fuenzalida nace en Toledo no se sabe cuándo y muere en la Ciudad de México pero no se sabe cuándo también fue un fraile que llega joven que aprende las lenguas indígenas y que además le interesó la interpretación iconográfica de los códices y se habla que bueno pudo traducir un códice que era conocido como tres coyotes pues esta interpretación de los ideogramas pictogramas la vimos ya con los catecismos testereanos como trataban incluso de imitar esas formas para poderse comunicar de forma oral y escrita aquí vamos a ver en esta pintura donde está Fren Luis de Fuenzalida o Fuenzalida aquí va hice yo este marquito azul encerrando las letras si se alcanza a leer aquí arriba dice Fren y abajo Fuenzalida miren por ejemplo el primero alcanzan a leer quién es el primeritito que está aquí Antonio Guzmán no Antonio de de Ciudad Rodrigo de Ciudad Rodrigo exactamente entonces bueno pues ahí tenemos algo invaluable porque pueden ser esos los los rostros reales de de estos este de estos frailes ¿no? y bueno ¿a dónde fue a dar Fren Luis de Fuenzalida? a Toluca fue el primer evangelizador de esta zona Otomí y Matlatzinca en torno al valle de Toluca la zona de Lerma Santiago y no es lo mismo Otomí Nahuatl que Matlatzinca estos mismos frailes estaban en diferentes escenarios y aquí tenemos pues una placa que nos habla de de él el primero en aprender la lengua autóctona del valle de Toluca o sea que seguramente pudo haber sido Otomí en fin no se sabe quién hizo la placa pero bueno pues al menos hay ahí algunos recuerdos ah dieron que anoche les mandé ya que había terminado la sesión dije ay la fuente de Colón pero se las mandé para que no se me olvidara si la vieron que en la fuente de Colón si teníamos ahí a quien quien ay creo que fray Toribio de Motolinia no Gante al al fraile las casas y a Pedro de Gante si que ahí los los teníamos en esta fuente de de Colón son cuatro el otro era Manchera el otro fraile y de luego luego se los enseño luego les pongo la la foto pero ahorita me acordé porque de repente tenemos algunos escenarios o algunas placas o algunas fuentes como esta de Puebla y luego no no las ligamos y pues ya tenemos ahí otros elementos donde podemos explicar acerca de estos frailes vamos con el número nueve frail Juan de Rivas Rivas así con B grande nace en España no sabemos dónde ni en qué año muere en la Ciudad de México en 1562 y se le considera el el primero en promover las representaciones de la doctrina cristiana hemos hablado mucho de ello todas estas representaciones teatrales pues como ayudaron a que pudieran explicar a los indígenas pues todo lo que ellos querían él estuvo también en Puebla pero en particular en Tepeaca Puebla funda el convento de San Francisco en Tepeaca Puebla yo les quiero preguntar cuál es la mayor devoción actual de Tepeaca Puebla a quien se venera y llegan miles de personas incluso para no interrumpir la misa puedes entrar por la parte posterior y subir para ver desde un cristal el altar donde está la figura de quien y venden miles de imágenes de esta querida figura en yeso en madera y en todo lo que quieran a ver el niño doctor exactamente Fabián es toda una experiencia ir a ver al niño doctor fabuloso está muy cerca del convento de Tecali ves todo el proceso del Tecali que es el mármol llamado así en aguas ¿no? y bueno pues en este convento franciscano en el templo se tiene la devoción del santo niño doctor y es divino porque te venden las imágenes que trae su maletín y su ay ¿cómo se llama para oír el corazón? estetoscopio gracias su estetoscopio una chulada este convento bueno pues hasta ya llega este fraile dona dice acabo de regresar de Tecali del niño doctor que padre dona y es es increíble que aunque no sea dos de febrero encuentras un montón de puestos con imágenes del niño doctor hay para todo presupuesto o sea no sale sin tu niño doctor es es muy bonita experiencia vamos con el número diez a ver déjenme ir al chat que tenemos aquí ando un poco malita y fui a buscar su ayuda que lindo dona seguramente te va te va a ayudar ese niño es es una belleza ese niño en realidad es cubano y es una una religiosa a la que se lo saca en una rifa la devoción no no es muy antigua es como de los años cuarenta entonces llega al hospital y es un niño y pronto empiezan a correr las historias de que algunos pacientes del hospital que estaban muy malitos empezaron a sanar y cuando les preguntaban cómo estás qué pasó ellos decían que pues les daba mucha ternura ver ese niño vestido de doctor que los iba a ver en la noche y bueno pues empiezan también estas historias de que aparece de pronto sin un zapato o que el zapato está sucio el caso es que bueno pues terminó terminó en el en el templo y la la madre la que siendo esta jovencita religiosa se lo saca en esa rifa está sepultada ahí dentro del templo del niño doctor hubo por ahí un movimiento que no me acuerdo bien a dónde se lo llevaron y la misma gente lo regresa y bueno pues hasta que se quedó ahí y la historia más famosa de ese niño doctor es que un señor que en décadas pasadas iba hacia Puebla con su familia su carro se queda sobre las vías del tren y viene el tren y él no sabe qué hacer y lo escucha a lo lejos y trata de empujar su carro y no puede y un niño se acerca y le dice te ayudo pues que le dio mucha ternura y en la desesperación dijo claro que sí y pues lograron mover el carro y para él quedó así como una anécdota impresionante que en agradecimiento le da un billete al niño pero ese billete tenía una un doblez muy peculiar pasan muchos años regresa este señor a Tatiata y cuentan que entra al templo pues quiere visitar el lugar dar gracias por lo que ahí le pasó alguna vez y su sorpresa es que ve al niño Dios vestido de doctor y que trae un billete enrollado así chorrollito completamente como el que le dio al niño vestido de blanco que lo ayudó entonces es así como que el señor no lo puede creer y busca ayuda del padre y le pregunta que de dónde salió ese billete porque pues ya le cuenta lo que él había hecho y el caso es que nadie le supo decir que le puso ese billete al niño pero bueno pues es uno de los milagros que más se cuenta así que qué padre dona que fuiste a ver al niño doctor me regresa fray francisco jiménez no sin antes leer para cerrar con ello el comentario de dona dice hermoso la gente es súper amable la comida riquísima les recomiendo la ruta de los mariscos mira muchas gracias si la gente es muy linda son muy amables bien nuestro fraile franciscano número 10 de 12 francisco jiménez nació en alicante españa no sabemos el año murió en la nueva españa y él fue el primer difusor de cantos cantos para la enseñanza de la doctrina cristiana los cantos son fáciles de memorizar de aprender de repetir gustan a los niños y bueno él escribe una primera gramática del nago ahora sí que él sería del grupo de estos frailes que sí lograron pues aprender las lenguas autóctonas ¿no? mediante cantos fíjense cómo cada uno pues tuvo escenarios distintos ideas distintas habilidades distintas para poderse desempeñar y bueno pues francisco jiménez ¿qué creen? ¿a dónde fue a dar? a Cuernavaca guardián del convento de Cuernavaca en Cuernavaca bueno pues se habla en Morelos se habla náhuatl ¿no? hay todavía diferentes poblaciones se habla náhuatl llegan los los tabuitas en el postclásico que son pueblos de habla náhuatl se le tocó Morelos vamos con el número once el hermano lego Andrés de Córdoba no tenemos mayores fechas solamente que también pues este hermano que que iba a profesar posteriormente no viene ordenado sacerdote por eso es un hermano lego llegó hasta Esatlán Jalisco y murió martirizado defendiendo la fe cristiana ah gracias Rebeca pues es que no sé por qué no sé no sé No 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 ni tampoco ni ni Estoy aquí contestando, permíteme. Gracias por ver el video. A ver si mandándole separado el ID puede. Porque si vuelvo a checar, de verdad que no tengo, no, pues no tengo a nadie en sala de espera. Ahora sí que no tendría por qué dejarlo entrar, ¿no? Aparte, pues todos han logrado ingresar. Bueno, ya, gracias aquí por lo que le están recomendando. Sí, reiniciar, volver a intentar. También le estoy poniendo que intenten otro dispositivo. Bueno. Bueno, al rato me recuerdan de las fotos, ¿eh? Porque como estoy haciendo la presentación, no puedo estar haciendo las capturas, guardándolas. Pero ya mérito, terminamos los doce y nos vamos a receso. Que no se me olviden las fotos, por favor. Estábamos entonces aquí con el hermano Lego. Dianey dice, murió entonces en Nueva Galicia. Bueno, sí, tendrías razón ahí, sería el virreinato de Nueva Galicia. Y en este mismo convento, en la capilla mayor de Zatlán, están sus restos. O sea, está una caja de piedra con sus restos de tal detrás de la capilla mayor del convento. Vean qué bonito los tonos, ¿no? La paleta de color con la que se restauró el convento de Zatlán. Pues aquí quedó este fray. Vamos al número doce y último, Fray Juan de Palos. Bueno, pues, Fray Juan de Palos, que nace en un lugar llamado Palos de la Frontera, Vuelva a España en 1480, también murió en la Florida. Porque iba justamente en este acompañamiento de la flota de Pánfilo de Narváez. Lo pongo en último lugar porque se dice que fue el último evangelizador al cual incorpora Fray Martín de Valencia, completando con él a los doce apóstoles. Bueno, que está más fácil sacar la cuenta. Muere de cuarenta y siete años en la Florida. Si Tlali dice que hermosa la iglesia de Zatlán, sí es muy interesante y muy diferente, ¿no? Su arquitectura y cómo está el atrio así cerradito ya, ahora está con reja. Bueno, pues, haber partido con Pánfilo de Narváez, le quitó la vida en 1527. A él y a muchas otras personas. Cierro con eso los doce franciscanos, los doce apóstoles. Y antes de irnos a receso, pues, les pido que abran cámaras. Vamos a hacer las fotos. Vamos a ver también si hay alguna duda o algo que quede pendiente. Entonces, si son tan amables, los que puedan. Abran su cámara, no me la cierre luego, luego, porque me tardo en hacer la captura, guardarla, luego poner otro bloque. Espérenme, porque no quedó ahí. Ahí voy. A ver, no, no me vayan a cerrar cámara, porque esta es apenas la primera. Mira, entonces, aguantenme un segundito. Ay. ¿Qué onda? ¿Le dan como que ataques a mi máquina? No, bueno, no la puedo copiar. A ver. No, no la quiso copiar. Voy de nuevo. No, no me cierren todavía cámara, porque no. No se quiso guardar la primera. Y lo que pasa es que cuando estoy proyectando, pues, no puedo salirme para hacerlas, guardarlas. Un momento, ¿eh? Estoy poniéndola donde tiene que ir. Hoy es la once y estamos a nueve. Ya logré guardar la primera, voy con la segunda. Me los voy a llevar a salita inmersiva para cambiarle aquí un poquito el escenario. Voy a llevar a salita inmersiva para cambiarle aquí un poquito el escenario para cambiarle aquí un poquito el escenario. Y voy a poner ahorita nada más la siguiente imagen, bueno, la presentación con la siguiente parte, nada más para hacer la captura, porque esto lo vamos a ver regresando de receso. Pero ya la tengo aquí lista con los títulos. Y de todas maneras, necesitamos hacer, pues, otras dos, otras dos capturitas. Ok, guardo esto. Aquí estamos. Antes de irnos a receso, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué comentarios hay? ¿Cómo va todo esto? Todo bien, muchas gracias. Interesante, de veras, de veras todo, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, muy interesante. Muchas gracias a todos. Aquí en el chat que tenemos, a ver, ¿todo bien? Dice Karina, de mi parte, todo muy bien, muy interesante, excelente. ¿Va todo claro? No tengo dudas pendientes. Gracias, Iván, te veo también. ¿Y las fotos? ¿Ya hice las fotos? Ah, ya, ya fueron. Pensé que... Ahorita que abrieron cámara, sí. Sí, ya hice las capturas. Muchísimas gracias. Bueno, pues, entonces, nos vamos a 20 minutos de receso. Son 7.47. En 20 minutos, 8.07. Volvemos. Gracias. Muy bien, pues, continuamos con la segunda parte de esta nuestra tercera sesión del curso, La Ruta de la Evangelización. Acabamos de hablar acerca de los 12 franciscanos, la tarea de cada uno de ellos. Y vamos a continuar ahora con un poco de lo que representó esta innovación arquitectónica de los primeros misioneros franciscanos. Y vamos a revisar entonces los conjuntos conventuales del siglo XVI, cuáles son estas partes que los componen, y ver, por supuesto, pues, algunos ejemplos. Permítame ver quiénes estamos ya aquí. Alfredo Guillén, qué bueno que ya te pudiste conectar. Ya no sabíamos ni qué decirte o cómo ayudarte para que te pudieras conectar, pero qué bueno que ya lo lograste. Me da mucho gusto. Bueno, pues, vamos a ir revisando qué componen, gracias a ti Alfredo, qué componen estos conventos franciscanos. Y, pues, a través de diferentes imágenes, lo voy a ir ejemplificando. Prácticamente, vamos a ver que estas construcciones, pues, van a tener un atrio que es indudablemente necesario para esas congregaciones al aire libre, donde, gracias a la capilla abierta, se van a poder tener diferentes actos litúrgicos y donde esas capillas posa en las esquinas van a permitir peregrinaciones. Al centro de ese atrio, pues, esta cruz central que va a definir también esa sacralidad del espacio y queda como un eje en torno al cual se pueden dar de forma circular esas congregaciones. Por supuesto, pues, pegado al convento está el templo o la iglesia y otra parte esencial, pues, va a ser la alerta. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Iniciamos con esta imagen del claustro del ex convento de San Bernardino de Siena en Valladolid, Yucatán. Tenemos también un convento dedicado a Bernardino de Siena en Xochimilco, en la Ciudad de México. Un santo que fue muy venerado, muy invocado contra las pestes. Y, bueno, pues, aquí no hubo esa peste bubónica, pero hubo poco listli y hubo una cantidad, ¿no?, de enfermedades como la viruela que mató a muchísimas poblaciones. Podemos ver por fuera ese fabuloso convento de Valladolid. Vean nada más, la amplitud del atrio. Hay un texto que, bueno, de la revista Artes de México, que se llama La arquitectura de los conventos en el siglo XVI, de Flores Marini, donde, bueno, pues, nos dice prácticamente, Carlos Flores Marini, que esta forma, esta distribución arquitectónica que tuvieron los conventos en el siglo XVI, pues, responde justamente a esas condiciones especiales que imponía la evangelización. Así que estos conjuntos, con grandes atrios, con capillas abiertas, con la orientación que tenían, pues, estaban siendo prácticamente el resultado de las necesidades de estos misioneros para llevar a cabo su labor. Sigo con estas imágenes de San Bernardino de Siena en Valladolid. Ayer mencionaban Isamal, bueno, pues, esta es la segunda construcción franciscana más grande que hay en Yucatán después de la de Isamal. En ese entonces, pues, no hay luz eléctrica, así que los claustros van a ofrecer, con estos espacios abiertos, iluminación y ventilación, y la misma agua de lluvia que va a caer hacia los techos y hacia el interior, pues, se va a colectar para tener llenos los aljibres y usar, pues, el vital líquido en todas las necesidades que se temen en el convento. Aunque aquí el agua, y por eso lo quise poner, porque esta es una joya, ¿no? El agua la tenían en un cenote, el cenote Sishá, sobre el cual se construye este convento. Bueno, pues, este es un caso excepcional, no tenemos fuera de la península algo así, de un cenote bajo el convento. Hay varios trabajos de arqueología subacuática que, pues, junto con la fundación del convento Sishal, lograron recuperar esas paleontológicas, arqueológicas, virreinales, y se pueden conocer. Pero es como dato aparte de esa joya, ¿no? Ahora, para delimitar el espacio de los atrios, se va a tener generalmente una barda coronada por almenas. Estas son las almenas y merlones. Todos estos cuadritos, aquí las tenemos, bueno, en una planta, perdón, en un remate de amigas. Este que estamos viendo es el ex convento franciscano de San Gabriel en Cholula, que el atrio es impresionantemente grande, pero que además, pues, ofrece algo muy peculiar. Esta capilla de indios con todas esas cupulitas. Ahorita la vamos a ver. Aparte está la capilla abierta y la entrada del atrio. Aquí lo podemos ver con estos dos árboles. Estos atrios tan enormes, pues, nos están diciendo algo, nos están hablando de esa inmensa cantidad de población que se buscaba tener al interior de los espacios sagrados. ahora bien, para ingresar al atrio, lo que tenemos es la portada de acceso. Estas portadas tienen diferentes claros. Esos claros son como las entradas, los accesos, pues, entonces se llama así portada de acceso. Aquí nosotros estamos viendo la portada de acceso al templo y convento de San Francisco de Huejo Tzingo. Vemos aquí esta placa de monumentos históricos que dice, funcionada, pues, por los franciscanos en 1525. Fíjense nada más aquí, la barba de hecho es muy alta, la barba de acceso. Si yo regreso la imagen, aquí podemos ver que la portada de acceso a San Gabriel en Cholula tiene dos claros. Pero puede tener, pues, solamente uno. Perdón, alguien abrió mi, abrió micrófono, adelante. Dígame. Hola, hola. Bueno, en este caso vemos una portada de acceso súper sencilla. Fíjense cómo nada más es un claro. Esta es la portada de acceso al atrio del convento franciscano de Alfajayucan en Hidalgo que hoy en día todo esto es estacionamiento. O sea, prácticamente se hizo estacionamiento esta parte, ¿no? y bueno, pues, ya está como entre calles con cipreses y en otros casos pues con huejotzingo, triple arco y hasta con decoraciones diferentes. El caso es tener muy bien delimitado el espacio del atrio con esa barda perimetral. Este es el ex convento franciscano de Cuauhtitlán, Estado de México y aquí lo que vemos es una portada de acceso con dos claros y muy alta, vean comparación con la escala, la altura de las personas, pues como se aprecian estos dos arcos muy elevados incluso pues la misma pared, ¿no? la podemos ver así. Ya con muchas adecuaciones pues hoy en día está rejas, ¿no? en torno a ello. Dentro del atrio recuerden ustedes que se llevan a cabo misas, catequización, bautizos y por eso pues la cruz atrial va a cobrar una gran importancia. La cruz atrial que estamos viendo aquí que tiene además los elementos de la pasión de Cristo se ubica en el atrio del ex convento franciscano de Santa Ana en Sinsunza, Michoacán. Aquí alcanzamos a ver la escalera, las pinzas, los clavos y tienen muchos elementos más, el gallo, los dados, hay cruces verdaderamente llenas de elementos que bueno pues su iconografía es fabulosa. Miren esta de Huichapan Hidalgo. Podemos ver que hay un sabor indígena en la talla. Miren, la voy a acercar. Quiero que vean la forma de la sangre que emana de los clavos. ¿Qué tal? Ay, de veras, ¿eh? La forma incluso del clavo. Oye, pues tú porque lo sabes distinguir, yo me paro ahí enfrente, Ivonne, y no me doy cuenta que es sangre, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Sí, es la sangre. Sí, sí, sí. El mismo rostro de Cristo, la forma de la corona de espinas. Miren, aquí es el gallo. Precioso. La columna. Ya ven que hay muchas representaciones del Cristo de la columna, ¿no? Que aparece maniatado cuando lo están latigando. Aquí está el clavo de los pies. Vean nada más la forma de la sangre. Sí, sí, sí. la escalera. Bueno, hay muchas cosas aquí. Entonces, pues bueno, estas cruces atriales fueron hechas en muy diferentes tipos de piedra, presentan la forma de cruz latina, y en promedio las cruces que se tienen en México miden de uno a tres metros de alto, y todas van colocadas sobre una base. Continuamos ahora con las capillas posas. Las capillas posas generalmente van dentro del átrio, pero pueden prolongarse hacia el exterior. Van a tener una planta cuadrangular o rectangular, cuatro o cinco metros las más grandes, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, tienen arcos perpendiculares entre sí que se abren al atrio. En la, en el atrio, las procesiones se realizan además en sentido inverso a las manecillas del reloj, porque fuera del templo la vida es imperfecta. Aquí puede entrar el sacerdote, por ejemplo, con una imagen, posar la imagen, por eso son capillas posas, posar la imagen, se hacen los rezos pertinentes, y luego salir por el otro extremo y continuar con esa peregrinación. Y vean ustedes la cantidad de elementos que tiene, por ejemplo, esta, esta es de calpan. Incluso, pues, tiene una cúpula que nos recuerda el estilo gótico con estas frondas. De esta manera, entonces, en una capilla posa puede entrar el sacerdote por un arco, posar la imagen, rezar o hacer lo que conviene ahí y salir por el otro espacio. Y en algunos casos se tiene también pintura mural al interior y solamente se conserva una capilla posa con puerta que está cerrada y está justamente en Calpan, Calpan, Puebla. ¿Conocen estas capillas? ¿Han ido a Calpan? Pídate que no. ¿Y por qué? No, yo no sabía que existían. Yo no he ido ahí, pero sí conozco algunas y, bueno, yo tengo referencia de que estas capillas posas, sáquenme ustedes la duda, maestra, que era principalmente para las procesiones con el Santísimo Sacramento. Claro. ¿Verdad? Y no imágenes de santos ni nada, sino más bien con, pues, con el Santísimo. Y ahí era donde se ponían. Así es. pero también podía ser, por ejemplo, una niña vestida de virgen o alguna otra imagen. Ok. Horacio dice Huejocingo también, si Calpan y Huejocingo son las capillas posas con la mayor iconografía que se tienen. Horacio dice en Tlaxcala, ¿no? No sé si te referías a que si Calpan estaba en Tlaxcala o a capillas posas en Tlaxcala, Horacio. ¿También hay en Isamal? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Digo, no, mucho más, mucho más sencillas, pero, pero existen ahí en Isamal también. En la catedral de Tlaxcala nos dice Horacio y hay hasta Guatemala. En Guatemala hay pequeñas capillas posas. Entonces, pues, el nombre de posa tiene de posar. se posan ahí las imágenes. Bueno, ahí estamos viendo nuevamente los estigmas. Fíjense el corazón, las llagas. Esta es otra, este es de Huejotzingo. que podemos ver que además sobre la barda atrial hay algunas construcciones como pequeños humilladeros que, bueno, pues, eran utilizados como parte de estos, estas pausas que tienen lugar durante la procesión. aquí estamos nuevamente viendo las de Calpan y pues esta ornamentación corresponde a ese arte tequiti del que ya hemos venido hablando, donde hay una gran influencia de los cánones estéticos medievales, renacentistas, y que bueno, pues esto se puede traducir como una expresión pura de transculturación y sincretismo. Inclusive, ahí alcanzan a ver la barda del latrio que tuvo dos momentos constructivos, o sea, se hizo más alta. Sí, es cierto, nunca me había fijado en eso. Sí, mira, aquí están los dos, una de piedra y la otra blanca. Son hermosas, qué barbaridad. Son una joya. La mayor edificación de Huejotzingo, pues sin duda, el templo, el excomvento, el San Miguel, les recomiendo que vayan a Huejotzingo, en Huejotzingo y Calpan están muy cerca y vayan en temporada de chiles en nogada porque bueno, puede uno comerse unos deliciosos chiles en nogada con varias peculiaridades. Todos los frutos, ¿no?, que llevan los chiles en nogada pues se cultivan en la región de los volcanes como la naranja, la granada, perdón, la naranja, el durazno, la pera, la manzana y la granada, así como las nueces. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello también. Bueno, en Huejotzingo se hizo el museo de la evangelización, pues vale mucho la pena ir, verlo, porque podemos entender muchos de los espacios. Vean nada más el tamaño de convento y templo de Huejotzingo. Brutal. Y Huejotzingo es uno de los catorce monasterios en las laderas del Popocatépetl que fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Es una sola declaratoria. Tenemos en México treinta y cinco declaratorias para sitios naturales, culturales y mixtos y doce declaratorias para patrimonio inmaterial. De esas treinta y cinco son veintisiete culturales, seis naturales y dos mixtas. Esta declaratoria de los monasterios en las laderas del Popocatépetl es una de las veintisiete culturales. A ver, vamos al chat que tenemos y dice, es impresionante. Estas declaratorias ¿dónde se pueden consultar juntas? Juntas no las vas a encontrar Horacio. ¿Puedes buscarlas como la lista? Mira, a ver, ahorita te lo enseño. Pero van a estar separadas las de las inmateriales. Ahorita te enseño cómo las encuentras. ¿Quién les pasó la liga? Pero no se tienen no se tienen juntas. Lista del patrimonio mundial. Ahorita mismo les pasó la liga en el chat y les comparto la página. Permítanme. A ver. Aquí tenemos nosotros la lista para México. Miren, aquí están estos treinta y cinco que yo les decía. Pero estas no contemplan las inmateriales. Aquí vamos a ver cómo aparecen las declaratorias con el año. Miren, de las primerititas que tuvimos de mil novecientos ochenta y siete, por ejemplo, está el Centro Histórico de México junto con Sotimilco, Oaxaca junto con Monte Albán, el Centro Histórico de Puebla, Ihuacán Solito, Palenque Solito, Ceancaán, Ciudad Histórica de Guanajuato y Minas Atacentes. Y aquí vamos a ver que en el dos mil en mil novecientos noventa y cuatro, puse aquí ya el cursor, se dio la declaratoria de los primeros monasterios del siglo dieciséis, pero en el dos mil veintiuno se amplió porque fue cuando incluyeron el convento de San Francisco de Tascala. Es precioso y que se dañó en el dos mil diecisiete bárbaro con el temblor, ¿eh? Es una maravilla. Es una maravilla. Miren, aquí nosotros podemos ver la declaratoria que nos dice el conjunto franciscano del monasterio, la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, forma parte del primer programa de construcción iniciado en mil centros veinticuatro, obvio que los franciscanos, ¿no? Para la evangelización y colonización de los territorios del norte de México. Y, bueno, viene aquí el conjunto de edificios de Tascala, etcétera, etcétera. Y este justamente es el de Tascala. Lo reconocemos por la Plaza de Toros. Exacto. Por no decir que por la pulquería de la tía Yola que está para acá. Salud. Salud. Salud a todos medio, perdón. Pero, pero, Ivonne, ese, el de Tascala, si tú vas caminando, hay varias capillas, ¿no? O sea, esas son las capillas posas también, podrían ser o no. Porque me acuerdo que hay, perdón, hay unas escaleras del lado más extremo del, o sea, hasta el fondo, digamos, y ahí vas subiendo y hay una capilla a la derecha. Luego hay como un atrio enorme y hay otras capillas. Así, entonces, por eso decía que si eran capillas posas estas de Tascala. Están abiertas. en teoría, todas las remodelaciones que ha sufrido ese espacio, pues si eran, se quedaron ya afuera. Porque están prácticamente sobre las escaleras, ¿no? No, así, hay unas como en el primer descanso de las escaleras que subes, rodeas, ahí hay una, creo, y luego subes. Y ya cuando subes, hay unas en cada, así como esquina, o en medio, me acuerdo. Hace que fue como tres años que fui a Tlaxcala y las vi. Pero no sé si eran capillas posas porque sí son distintas a las de Huejo Tzingo, pero son muy similares también. Ajá, porque además no las tienes tan evidentes en las esquinas. Y hay unas que están a la mitad del atrio, o sea, está toda la barda y está justo a la mitad y luego hay otras acá en las esquinas y están todas rayonedas, por ejemplo. de hecho son... sí, ya, 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 ya con la rayoneada ya me acordé. Creo que nada más es una, pero mira, vamos a hacer una cosa, me voy a seguir para terminar con el tema de hoy. Si nos queda un ratito al final, la buscamos y si no, buscamos las imágenes para mañana, porque creo que si nada más es una, ahorita que dijiste rayoneada ya me acordé, o sea, sí, terrible. Gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya tienen ahí la lista para quien preguntaba, ya tienen ahí la liga y las declaratorias y materiales hay que buscarlas como tal, este, por separado. la última que nos dieron también es binacional, pero es con Cuba. A ver, ¿cuál fue la última declaratoria de patrimonio cultural inmaterial que nos dieron? Con Cuba. Me acuerdo si es la de mariachis o la de... por ahí va. Este, espérame. La de la charrería. El paisaje agavero. El bolero. Ah, ya hay otra más. El bolero es la doce. Ajá. El mariachi y la charreta ya tienen tiempo. Pero también el paisaje agavero le dieron, le dieron, nos lo dieron por eso. como paisaje. Sí. No como patrimonio cultural inmaterial, como paisaje. Gracias. Bueno, entonces vemos este fabuloso convento es parte de esa declaratoria que incluye catorce, catorce monasterios en las faldas del volcán Popocapépetl o en las laderas. Y esas laderas pues incluyen también o sea, es Puebla, Tlaxcala, el estado de Morelos. Perdón, no catorce, quince por Tlaxcala. Justo estoy diciéndolo y me lo salto. Tlaxcala fue la quince. Miren, de Morelos son la mayoría. Atlatlaucan, Cuernavaca, Tetela del Volcán, Cautepec, Ocuituco, Tepoztlantla, Yacapan, Totolapan, Tecapitla, Hueyapan, llevo diez, y Zacualpan de Amilpas. Son once en Morelos. Luego, en Puebla, Calpan, Huejotzin, Huitochimilco. Ahí llevo doce, trece, catorce. Y en Tlaxcala, San Francisco. A ver, ¿qué tenemos en el chat? El convento de San Juan Bautista. Sí, ese convento, Tela, uy, yo lo visité, no sé cuántas veces, te ve grupos ahí, me encantaba ver las momias, pero quedó tan dañado, pero tan dañado, que no lo han podido terminar de restaurar. Tuvieron que sacar a las momias, llevarse a las momias, pero era maravilloso ver la pintura mural y las momias de ahí. Y tenemos también, aquí muy dañado en el temblor del dos mil diecisiete, pero terriblemente, se siguen dando las misas en el atrio. Bendito atrio, sigue funcionando, ¿no? Con como capillas abiertas, igual que hace quinientos años estamos a misa en capilla abierta. Y bueno, pues este convento de San Miguel es de los primeros establecimientos. Ahora, quiero que se den cuenta de lo siguiente, aquí estamos viendo el ábside del convento, hacia el frente, hacia donde tengo mi cursor, y se ve toda esta zona arbolada, ese es el atrio, las capillas post están aquí, donde están estos arbolitos. Esta parte de atrás es la huerta, y también está delimitada, vean nada más el tamaño de huerta. En los mismos atrios se llegaron a tener, por supuesto, algunos árboles frutales, pero es sobre todo hacia la huerta donde se van a tener plantas medicinales y otros árboles, ¿no? Incluso animales. Bueno, al interior de este fenomenal conjunto se hizo para mil novecientos ochenta y cinco el Museo de la evangelización porque pues conserva sus espacios, hay pinturas, hay ventanales, claro, con sus respectivas restauraciones y adecuaciones, digas en el techo, en fin. Faltó el de Tochimilco en Puebla, faltó Fabián, si estaba. Estaba. Se ve pintura pura. Ahí está Fabián. aquí está Calpan, Wejot, Singhuit, Tochimilco en Puebla. En la foto que pasaste ahorita del museo se ve en pintura mural y se ve que estaba preciosa. Ahí arriba de esta puerta. ¿Esta qué parte del convento es? A ver, díganme. Pues debe ser el claustro alto. Aquí donde tenemos esas mesitas, los platos. El reflectorio. El reflectorio, exactamente. A lo largo, no cuadradito. Ay, qué chistoso. Es alargado, sí. Aquí la ventana y bueno, pues por acá los accesos seguramente a las cocinas porque hay algunos que incluso tenían como como estas ventanitas giratorias, no hay mayor contacto, se pasan, se quitan alimentos, ¿no? Es el comedor, el reflectorio es el comedor. Discúlpame, una pregunta. La imagen que mostraste como de vista aérea, no hay una nave y un crucero, ¿verdad? O sea, no tienes, es más bien como una bóveda extendida. Es un cañón corrido. Ok. Y lo único que... ¿Por qué los primeros conventos como que responden mucho más a un estilo fortaleza que a una iglesia, un templo como tal? Pues es que dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Y que no era tan fácil, así como ya llegamos a evangelizar y que muchas veces pues obedecían esa arquitectura militar al ser defendibles, ¿no? Entonces, qué bueno, pues de alguna manera ofrecían o mostraban como esa protección y vamos a tener tanto cañones corridos como Cruz Latina y sobre todo espadañas. En los primeros conventos no vas a tener torres campanario, por ejemplo. El uso de contrafuertes, aquí están muy sencillos, esto que estoy señalando son los contrafuertes. La casa conventual ofrece también ese sostén como contrafuerte, este está del lado este, el sol sale por aquí, ilumina primero esta parte, en algunas ocasiones pues se llegaban a hacer arcos como parte de los contrafuertes porque los hechos son muy pesados, esto es una sucesión de arcos, una bóveda de cañón corrido que podía por el peso desvanecerse y se venía todo abajo. ¿Son estilos románicos? ¿Es románico? ¿Es románico? Románico en un sentido estricto sería en Europa antes del bótico siglos hasta el once incluso doce el románico se va a caracterizar por arcos de medio punto y muros muy anchos a partir del doce empieza el bótico donde se pierden los muros tan anchos y se va a buscar elevar las catedrales para que todo el pueblo pueda verlas y pueda sentir su protección y surge como innovación la vidriera las vidrieras van a aligerar las construcciones se va a empezar a construir como si fuera un rascacielos de abajo hacia arriba y los artistas medievales pues como ya no tenían muros ahora tenían que pintar en vidrio hornear esos vidrios armar esos vidrios y colocarlos para hacer las figuras como una forma de aligerar el peso se hicieron en el gótico las famosas tracerías las tracerías que pues son estos diseños que no van a involucrar una pared completa pesan mucho menos y bueno también hay las gárgolas gárgola como tal que es esta cañería para que salga el agua se empezaron a adornar con animales fantásticos y con muchas otras cosas el arco que se usó en el gótico es un arco apuntalado que se llama arco ojival entonces vamos a pasar de ese arco de medio punto a los arcos ojivales y al buscar hacer más saltas también las cúpulas empezaron a surgir unas cofas como unos balconcitos que están hacia los lados y luego las frondas estos elementos vegetales que dan una idea de continuidad como si todo se elevara más y te hace sentir que es mucho más alto lo que tenemos en México o en América son reminiscencias no tenemos un románico como tal ni un gótico sino un neogótico por ejemplo una nueva interpretación de ese gótico o una mezcla de estilos muchas veces eclécticos ¿por qué? porque los alarifes que llegaron a la nueva España se copiaban los planos a mano se los trajeron por barco y aquí los repartieron de un lado a otro y hay historias muy sonadas como por ejemplo el templo justamente que está en Playa Capán junto al ex convento que ya veíamos de San Juan Bautista que ese templo mide exactamente lo mismito de largo ancho y alto el de los cuatro santos coronados en Roma no se parecen en nada pero miren lo mismo ¿por qué? porque cada quien le dio su acabado entonces traían planos que por supuesto van a incluir elementos arquitectónicos románicos góticos e incluso pues más adelante este barrocos pero que aquí pues se fueron adaptando a los materiales a las necesidades a lo que se podía a esa mano de obra indígena ¿no? Gracias Con gusto Bueno me regreso al reflectorio ¿qué pasó? Qué explicación más padre Ay muchas gracias Aquí andamos entonces ya en ese comedor exhaustero además se sabe que cuando los frayles estaban comiendo había otros religiosos que leían pues diferentes pasajes de las sagradas escrituras entonces es una lectura obligada que se escucha mientras se come no es ya me siento aquí con los patas a cotorgar a platicar y a la sobremesa pues no en realidad estaba todo muy regulado fíjense aquí en este mapa de este convento franciscano aquí está justamente pues ese cañón corrido la parte de atrás es el ábside del lado derecho todo el conjunto conventual vemos aquí la portería la portería en la cual se recibían por ejemplo es todas esas donaciones ya más adelante con las familias españolas establecidas que mandaban pues diferentes este benefactores todo lo que podía ¿no? de ahí se van los almacenes y aquí vean nada más lo largo del reflectorio el este el este está para acá a la derecha cuando el sol sale ilumina primero esto aquí arriba del reflectorio porque esta es la planta baja la planta alta están las habitaciones luego aquí pues este espacio abierto con la fuente acuérdense que aquí no hay techo es captación de agua de lluvia todas estas son celdas aquí está la sala de profundis vemos aquí las cocinas bueno el museo pues conserva y las bautismales retablos pinturas textiles hay navetas turíbulos un montón de pues de todo lo necesario para para la misa no de toda la parafernalia que se ocupa en la liturgia y en la evangelización bueno vamos ahora con la capilla abierta y tenemos este ejemplo fabuloso es el ex convento franciscano de Maní ayer ya bien hablábamos de Maní de los códices de Diego de Landa bueno pues sí desgraciadamente ese hecho nos duele se nos atora aquí pensar que se quemaron cientos de libros y que hoy en día tenemos cuatro códices maya pues claro que se nos hace un nudo enorme no más lo alto de la capilla abierta una preciosidad la de ac también también no ajá y las escenas que contiene híjole bueno en Maní tuvo lugar un doce de julio de mil quinientos sesenta y dos este terrible auto de fe dirigido por Diego de Landa que era el inquisidor como representante de esa autoridad eclesiástica quien ordenó quemar los códices que pudieron llevar hasta ahí un pasaje de la historia que quisiéramos con todo el corazón que nunca hubiera pasado pero pues que pasó bueno las capillas abiertas pueden estar separadas del conjunto conventual pueden estar adosadas al templo o adosadas al convento como aquí estamos viendo esta de Tochimilco hace un momento mencionaban Tochimilco bueno pues aquí lo tenemos y también puede estar entre ambos pisos por ejemplo puede haber un portal de peregrinos y la capilla arriba puede estar la capilla abajo o estar muy arriba como una capilla balcón a ver tenemos algo en el chat como la capilla abierta de Sibil Chaltún en Yucatán ahorita la busco porque no tengo como que la imagen muy clara pero ahorita te la busco espérame déjame salir tantito aquí que no puedo admitir ahí está el que va llegando ya estamos ahorita la buscamos la de Sibil Chaltún esta es la que veíamos de Cholula que se ha considerado como un caso único y excepcional la de Cholula Puebla porque es una capilla abierta tipo mezquita en la fachada tiene cinco arcos abiertos y bueno pues esa capilla real de Cholula con nueve arcos en la fachada siete de fondo y todas esas cuculitas no tiene no tiene par o sea es interesantísima la construcción las iglesias del siglo dieciséis la barrita porque no me deja ver que estamos y dar acceso a los que van llegando ok las iglesias del siglo dieciséis están orientadas al poniente lo que les mencionaba almenadas con una espadaña son de una sola nave sin torres ni crucero el chumbre con bóveda de cañón corrido y la cúpula que me encoro y presbítero aquí está nuevamente esta parte de Tlaxcala que estábamos viendo hace rato este es el templo de Nuestra Señora de la Asunción bueno el techo es una chulada ese techo de madera claro es posterior pero este y el de Calpulalpan de Méndez en Oaxaca creo que son los techos de madera más excelsos que he visto una cosa brutal son artesan artesanados de madera en este mapita podríamos ver aquí el este y como pues es esta dirección la que la que toma la que les explicaba con el sol entonces el convento como hacia el lado sur sureste en la planta baja va a tener también la sala de profundis el antirefectorio el reflectorio las despensas la sacristía la antes sacristía comunicada por lo general directamente con la iglesia y volvemos en la foto al convento ex convento franciscano de San Miguel Alcángel de Huejozingo donde efectivamente pues seguimos viendo la conservación de pintura mural de los cordones franciscanos aquí en estos accesos aquí está esa pintura ¿se acuerdan? la vimos con esos franciscanos que el primero es el de Ciudad Rodrigo y por acá anda en salida bueno pues está ahí es fenomenal yo creo que es como que la más espectacular porque les digo son los rostros de esos hombres en la primera sesión me preguntaban ustedes sobre la sala de profundis que que era la sala de profundis porque se llamaba así y bueno pues recordamos este salmo penitencial ciento veintinueve de profundis clamabi a te domine desde lo profundo clamé a ti señor desde el corazón ¿no? te clamo te hablo ahora vamos a las celdas en la planta alta van a estar la celda prioral las celdas comunes la biblioteca en algunos casos las letrinas esta que también es de Huejot 5 o sea no de a gratis pusieron ahí el museo de la evangelización ya vieron que el cordón franciscano está en la pintura mural es precioso y aquí están los nudos y ahora vean la pintura de abajo dígame si no parece es un petate ajá exacto tiene todos los diseños de un petate bueno pues las celdas son los dormitorios vamos a ver ahora en el plano de Huejot 5 nuevamente esto del uso del sol para calentar las celdas antes que el templo porque pues no necesitas que la iglesia esté calientita y en un lugar en las faldas de los volcanes créanme que sí es conveniente miren esta es la planta alta de derecha a izquierda la letra G son las celdas entonces aquí tenemos todas estas G son esas celdas vemos la planta baja que está abajo la cocina el comedor y el templo pues totalmente ¿no? del lado izquierdo aquí el claustro al centro ya sabemos para tener iluminación y ventilación ahora cuando hay letrinas estas van a ir generalmente fuera del cuadrángulo cuando son parte de se tiene que estudiar la región por los vientos se habla que muchas estaban al noreste porque los vientos soplan de sur a norte entonces se buscaba pues que se llevaban los aromas de las letrinas igualmente el humo de la cocina o sea no es tanto que no huela la comida sino el humo de la cocina entonces este bueno esto tiene que ver con esa dirección del viento para que se llevara humo y edores miren aquí esto que estoy señalando es el atrio fíjense muy bien aquí está el acceso la portada de acceso al atrio las cuatro capillas posa en las esquinas la cruz atrial aquí la capilla abierta y por supuesto pues para acá viene el templo ahora podemos ver cómo está nuevamente aquí el claustro prefectorio a la cena y bueno en la planta alta fíjense ustedes aquí donde estoy señalando con el cursor dice antiguos baños miren si proyectamos esta parte que es la planta alta si la pusiéramos nosotros encima lo podemos hacer visualmente guiándonos por el claustro este cuadrito aquí blanco aquí sería el claustro alto porque esta es la planta alta y este es el claustro bajo si esto lo empalmamos arriba de esto donde tenemos la cocina y aquí un aljibe arriba vemos que están los baños abajo la cocina arriba los baños si lo ubican todos si bien no encontré un ejemplo de baños o letrinas franciscanos pero les quise poner estos que son domínicos y que son una chulada seguramente han ido a Tepoztlán en Morelos y en el claustro alto se pueden visitar las antiguas letrinas de los frailes ¿las conocen? no 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 bueno estos baños miren aquí se ve el asiento se alcanza a ver ahí pues el huequito ¿no? por el que va a caer todo en algún momento no de tiempos franciscanos sino años más tarde se les ocurrió poner unos versos en cada sanitario ¿para qué? no 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 ¿qué cosa? aquí les transcribí uno si por un raro accidente te ensucias por presuroso o si fueras asqueroso aquí hay agua suficiente un excelente jabón en fin tienes proporción de salir limpio y aseado hazlo con mucho cuidado si tienes educación es hermoso yo creo que hace falta como que volverlos a poner en algunos baños ¿no? no estaría nada mal Fabián nos dice que en el convento de Guaquichula también hay letrinas gracias Fabián bueno pues podemos ver aquí este este uso fenomenal ¿no? de estos espacios aquí arriba hay otro la foto me quedó medio movida pero bueno dice no hay que cansarse mortales en obrar no hay excepciones porque en todas las naciones en esto son muy iguales de las materias fecales todos hacemos morcilla y cuando gana la pilla anda al intestino tono el rey baja de su trono y el papa deja su sitio son divinas pues ahí están esas letrinas muy cerca de un ventanal hermoso con vista al teposteco y que se vayan los hedores y pues veíamos que en la parte de abajo quedan las cocinas ¿no? aquí estamos viendo esta cocina del excomento franciscano de la Santa Cruz en Querétaro que además está pegadita al aljibe miren aquí podemos ver un aljibe alcanzan a ver al interior la cocina porque pues se necesita el agua ¿no? para muchísimas cosas finalmente tenemos el espacio de la huerta la huerta les mencionaba son plantas medicinales árboles frutales y espacio para animales estas huertas de proporciones muchas veces enormes como la de Huejotzingo tuvieron también fuentes en muchos de los casos o igual aljibes para recolectar agua esta es la huerta del convento franciscano de Churubusco en la Ciudad de México aquí podemos ver otro espacio claro hoy en día pues jardinado y habilitado distinto y a estas huertas pues llegaron los primeros árboles frutales pues fuera del continente se sabe por ejemplo que con los carmelitas llegaron a la Ciudad de México una cantidad de cítricos tremendos entonces esas naranjas famosas limones tuvieron gran éxito en el clima del norte perdón del sur de la Ciudad de México hacia Chimalistaca ahora sobre muchos de estos productos y en especial en relación con esos famosos chiles en hogada de Puebla están las investigaciones de Eduardo Merlo y él tiene registrado que las primeras granadas llegaron de España a Puebla al convento de Guaquichula hoy en día pues les digo los chiles en hogada pues más poblanos que nada porque en este lugar se dieron esos primeros frutos necesarios para que pues las monjas del convento de Santa Mónica prepararan los famosos chiles rellenos con salsa de nuez que iban rellenos de frutas por supuesto también nos dice Merlo que justamente en Calpan Puebla se cultivaron por primera vez los nogales que traían de España y que llegaron en el año mil quinientos treinta y nueve así que bueno no llegaron antes se cultivaron en mil quinientos treinta y nueve no sé cuánto tiempo tarda en crecer un nogal para que de nueces pero la primera vez que le quitaron sus nuecesitas fue mil quinientos treinta y nueve entonces por eso son este famosos los chiles en nogada de es que son poblanos de origen claro o sea por los ingredientes simplemente ¿no? incluso pues aquí vemos cuando llegas a Calpan pues tenemos este letrero fabuloso de una de la nuez de castilla a ver vamos a ver qué tenemos por aquí creo que ya alguien nos hizo favor de investigar pero es que no puedo abrirlo completo aquí está Horacio un nogal tarda entre cuatro y ocho años en comenzar a producir nueces dependiendo de la variedad y las condiciones de crecimiento un nogal sano cinco o seis años muchas gracias este Horacio entonces si en mil quinientos treinta y nueve se cultivaron esas nueces se debió haber plantado por ahí de mil quinientos treinta y dos treinta y tres ¿no? ¿no es mucho tiempo después de que llegaran a los franciscanos? ahora no sabemos si intentaron plantar otros y no se dieron no, no es tan fácil pues ya ven este asunto con las almendras que justamente fue en Puebla con las religiosas que pues la almendra era algo tan sofisticado tan difícil de conseguir los almendras que habían logrado sembrar pues no no te van a dar kilos y kilos de almendras que empezaron que empezaron a usar la pepita de calabaza pero que hay que quitarle la cascarita y luego con trapito agua caliente volarle esa pielecita verde para tener la pepita blanca y entonces la molían y empezaron a hacer los espejos con azúcar camizada de las galletas estas que ahora conocemos como tortitas de Santa Clara porque pues no tenían almendras que tenían pepitas igual sucedió con los mazapanes los mazapanes de Toledo son de almendra no había tal cantidad de almendra que hicimos aquí pues pulverizar el cacahuate y hoy en día pues los mazapanes de cacahuate en México los mazapanes son de cacahuate así que mucha mucha historia incluso astronómica detrás de toda esta ruta de la evangelización nos dice Fabián Vázquez que Calpan realiza la feria del Chile en Nogada en el mes de agosto así es así es Fabián tuve la fortuna de ir este año voy casi cada año me ha tocado pues esa fortuna de llevar grupos casi cada año y a veces dos tres veces y bueno yo puedo comer dos o tres veces chiles en Nogada en agosto no pasa nada riquísimos sobre todo que te encuentras esos chiles en Nogada de adeveras porque luego pides un chile en Nogada en la Ciudad de México y te encuentras algunas sorpresas como que le pusieron duraznos en almíbar en cuadritos dices ¿qué es esto? o sea no espérame hay hay cada idea de repente pero bueno para finalizar sí adelante perdón ¿es capeado o no es capeado? sí va capeado bien nada más quería saber va capeado porque el capeado además se luce el capeado que es dorado tiene que ver con lo barroco y el capeado te ayuda a montar una Nogada perfectamente de otra manera se escurre un poco entonces el capeado incluso se habla de que de que se luce lo cubres con la Nogada sí pero no al 100% la parte que da hacia el que da un culo es del propio Chile Poblano que se debe de lucir hay bueno esa ha sido la pregunta durante muchos años yo trabajo mucho con chefs doy clases en gastronomía lo cual me encanta y me hace muy feliz porque amo la comida mexicana bueno y la comida internacional y bueno pues este ha sido tema de discusión y la respuesta final invariablemente es que el Chile en Nogada va capeado tenemos algo en el chat si no es capeado no es Chile en Nogada pues sí bueno hoy en día vamos uno puede pedirlo como quieras capeado sin capear pero sin alterar ciertas cosas yo les comentaba este año a varios de los turistas pues que me tocó llevar a la feria de Calpan el año pasado pues mis compadres estaban furiosos pero furiosos lo que les sigue porque normalmente tienen a cierto restaurante sus chiles en Nogada me habían invitado a comer yo ya iba feliz con mi botellita de vino y todo y cuando llegó no no o sea estaban mal pues qué pasó resulta que cambiaron al chef de este restaurante que no es nada barato y el nuevo chef con mucha incentiva propuso algunos cambios para empezar la Nogada la hizo con tequila sino con tres pues no lo segundo más grave fue que en vez de Granada su nueva propuesta fue ponerle arándanos pues ya no es chile Nogada pues ya no es chile Nogada o sea mi comadre estaba furiosa dijo es que prueba los ya lo probé le dije mira sabe bueno pero no sabe chile Nogada si te gustó si si me gustó te los regalo me los puso en un tóper acabamos comprando chiles de otro lado y me gusta que los llevas no me importa lo que les hagas te dices no puede ser o sea todo el año esperando esta conjunción de sabores de la nuez en Nogada con la granada con el jerez el quesito de cabra pues de pronto estaba arruinado el chile Nogada es barroco por muchos de los ingredientes que lleva sacrilegio y si total sacrilegio en efecto Fabián es un patillo barroco son muchísimos ingredientes empieza como un chile relleno de frutas y todo el paso del tiempo pues se le fueron ahora si que adhiriendo las carnes y algunos otros ingredientes bueno pues esta parte de esta revisión histórica nos ha llevado hasta finalizar pues con estos datos gastronómicos de estas regiones a las que llegaron los franciscanos alguna duda de la sesión de hoy muchas gracias hombre gracias a todos pero oigan me faltan dos fotos yo creo que voy a volver a compartir la la pantalla la que sea aunque sea la de la unesco ahí nada más para hacer mi foto con algo diferente mientras estás en eso Ivonne este a mí me me tocó un chile que me sabía raro hasta que encontré un pedacito de cereza en almíbar a caray le pusieron a la nogada cereza y yo creo que le agregaron el almíbar me sabía de un yo no soporto lo dulce estaba empalagoso hasta decir basta y me comentaron que ahora ya están ya hay una esencia de nuez que es lo que le están echando a la crema para ya no estar moliendo y le pican ahí unas cuantas nueces entonces yo me me debo de haber comido como 10 chiles en la temporada porque me encantan siempre ando probando por aquí por allá y este algunos me supieron ya muy raros y yo creo que es eso que le están echando esencia de nuez en vez de y te digo este otro que me tocó con cereza no 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 cereza en almíbar no no ni al caso miren a unos amigos les tocó en esta temporada cuando me lo dijeron yo no lo podía creer hasta me enseñaron las fotos y me dijeron no lo podíamos creer tampoco y preguntamos hablamos al mesero y le dijimos oye estos cachitos no saben a la carnita del chicharrón y el mesero les dijo sí es que llevan ese toquecito del chicharrón para contrarrestar con lo dulce no bueno mis amigos se quedaron así con que mmm que rico y otra cosa por ejemplo aquí en Guadalajara no capean los chiles y además te argumentan te discuten y te dicen que el chile real es sin capear y pues o sea no absolutamente no ya es costumbre esta edición pero no incluso pues hay muchas publicaciones que nos hablan de los chiles en hogada y en todas vas a encontrar esa parte de lo barroco de lo doradito de que se luce el capeado se tiene que lucir tiene que estar muy crecidito no como ahora que hasta hay con la servilleta no 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 se tiene que lucir ya nos dio ya nos dio hambre la foto ya la tomé Alejandro muchísimas gracias pues yo no estoy no salí no salí no saliste a ver ahorita tomo otra para que salgas pero vámonos a una salita inmersiva ahorita les respondo ahí la duda técnica que tienen a ver todos sentaditos bien bonitos y bien seriecitos espéreme déjeme es que entro aquí el comentario ah voy 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 ahí va el chile capeado y la quesadilla con queso nuestro pan de muerto no lleva muerto por si había la duda a veces a veces si lleva no no aquí las quesadillas siempre llevan queso el show con eso verdad ay sí pues acá pueden ir sin queso sí ya sé bueno pues terminamos la sesión de hoy les agradezco mucho su participación no se me vayan permítanme un momentito vamos a cerrar esta sesión mañana continuamos con Tabasco y los pueblos hospitales muchísimas gracias muchísimas gracias hoy te oí mejor Ivonne de tu tos y garganta sí muchas gracias qué bueno cuídate mucho bye buenas noches a todos nada más bye 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 bye